Y en esta temporada del último trimestre del año, pues queremos que todas y todas vengan a adquirir, no solamente la flor de azulcazuchilay, más variedades, y esto lo hacemos obviamente en honor a que viene una temporada importante, que es una temporada donde todos recordamos a aquellas personas que ya no están con nosotros. Y bueno, pues es una fiesta muy mexicana, el Día de Muertos, donde podemos mostrar toda esa cultura que tenemos de nuestros antepasados, porque ya es de mucho tiempo. Y decir que desde el gobierno del estado siempre vamos a estar trabajando de la mano de las y los productores, para que ellos puedan estar comercializando de manera directa, a precios justos, todos estos productos que ustedes están viendo que es de alta calidad. Hoy la apuesta del gobierno del estado de Puebla es que las comercializaciones se den de manera directa, y eso por varios aspectos. Los productores trabajan durante todo el año, durante varios meses, para que puedan obtener estos productos, y que esos productos cada vez los acerquemos de manera directa a los consumidores, y que tengan también una actividad de poder estar visitando todos estos viveros, todos estos espacios donde se producen, donde también no solamente es la venta, sino les pueden ofertar y ofrecer la comunicación de cómo se...